y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en vista de que no todo mundo sabe de tecnología seguimos con los tutoriales sencillos y esta vez para enseñarle a cómo crear un grupo de whatsapp pues si así como lo oyen pónganse cómodo porque vamos a hacerlo aquí y ahora bueno obviamente aquí ya teniendo whatsapp de frente estamos cara a cara con la aplicación entonces vamos a entrar a ella lo que vamos a hacer es prácticamente pues una vez entremos a whatsapp vamos a darle aquí donde pueden ver estos tres puntitos como pueden ver lo podemos dar aquí y automáticamente bueno no sé si lo hice muy rápido pero lo que tenemos que hacer es aquí encima donde pueden ver los tres puntitos donde está al lado de la lupa vamos a dar clic ahí y cuando demos clic ahí en esos tres puntitos que están ahí en la parte superior en la parte derecha podemos ver que sale este menú entonces podemos darle a nuevo grupo ahí vamos a darle y para crear un grupo necesitamos añadir participantes al grupo porque obviamente no vamos a crear un grupo para estar nosotros solos así que vamos a buscar las personas por la que ustedes quieran añadir en este caso tengo demasiado contactos tengo 700 y algo así que me tomaría una eternidad buscar a las personas simplemente le damos a la lupa que esté encima y ponemos el nombre de la persona a la que queremos añadir entonces o a las personas aquí voy a poner a y bueno un grupo lo pueden hacer ya solo con dos personas y luego ir añadiendo más personas o simplemente puedes añadir a todas las personas desde un principio bueno aquí permítame añadir a alguien más y ya con tres personas un grupo ya podría ir al margen y salir a flote le damos a la flechita de adelante quizás le di un poco rápido a esta flechita que pueden ver le damos y aquí pondríamos lo que es el nombre dice escribe el asunto aquí le voy a poner un nombre cualquiera bueno más bien craft entonces aquí podemos añadir una descripción o sea aquí debajo bueno más adelante y podemos añadir emojis también a nuestro grupo y podemos añadir foto aquí como como pueden ver donde está craft al lado hay un símbolo de una cámara con como con una foto o sea el símbolo de la cámara damos clic ahí y ahí sería donde añadir añadiríamos nuestra foto podríamos buscarla en la galería dándole a galería y seleccionar la que queramos en este caso yo no voy a añadir foto ahora y bueno aquí ya una vez creado el grupo o sea le pusimos el nombre añadimos dos participantes ustedes pueden añadir tantos cuantos quieran le damos a este símbolo que significaría de realizar este que está aquí voy a poner ven donde estoy moviendo esta burbujita flotante este símbolo que pueden ver ahí damos clic ahí y automáticamente el grupo fue creado y bueno esto sería todo para añadir participantes entonces haré otros tutoriales bueno mini tutoriales sencillos que estaremos haciendo aquí porque sabemos que que no todo mundo pues nace sabiendo nadie nace sabiendo tecnología o sea se aprende y a otros nos cuesta más y bueno por eso hacemos siempre tutoriales tutoriales sencillos y también pues complejos ya los miembros del grupo están activos chao